... Balearia patrocina este espacio. Con motivo de la Asamblea de la Asociación Polillas, la cual celebra su 70 edición en Ceuta, el presidente de la ciudad ha llevado a cabo una recepción para agradecer a los hijos de la Guardia Civil que hayan pensado en nuestra ciudad para celebrar, por segunda ocasión, esta reunión. Recordando esa primera reunión, el presidente nacional de esta asociación, Manuel García Fornel, entonó las palabras que en su día les pronunció viva, donde mostró un especial cariño y respeto al Instituto Armado y a sus componentes. En aquella ocasión, Juan Vivas nos expresó su agradecimiento por haber elegido Ceuta y nos dijo, es una ciudad dulce, acogedora y cosmopolita, que quiere a la Guardia Civil. Un instituto de implantación nacional que mantiene su espíritu fundacional de entrega y sacrificio por lo demás, que se adapta a los nuevos tiempos y que cuenta con muchos miembros que han dado su vida luchando contra la mano cruel de la violencia y del terrorismo. García Fornel rememoró ante los presentes el nacimiento de esta asociación que, a día de hoy, cuenta con 43 delegaciones y más de 3.000 asociados, todos ellos considerados hijos del cuerpo. Desde 1949 se conformó este grupo de exalumnos del Colegio Infanta María Teresa de Madrid, que se ha mantenido a lo largo de la historia, dando cabida a todos estos estudiantes que, a su vez, son hijos de agentes de la Benemérita y cuyos caminos, en algunos casos, han seguido ligados al cuerpo. Quiero recordarle, querido presidente, que a primero del año de 1949, un grupo de alumnos del Colegio Infanta María Teresa de Madrid se propuso constituir a una asociación en la que tuvieran cabida todos los alumnos pasado, presente y futuro del citado colegio. No obstante, eran otros muchos los distintos colegios de labor civil que cubrían una importante labor social entre el colectivo de descendientes del cuerpo. Y todos ellos ambicionaban, desde siempre, unificarse en torno a un tronco común, por lo que, de aquella iniciativa, fue el momento histórico propicio para iniciar este largo camino. El presidente de la ciudad tomó la palabra en esta recepción para agradecer que hayan elegido Ceuta para este encuentro, sin perder la ocasión de elogiar y demostrar el cariño que la ciudad de Ceuta profesa a la Guardia Civil. Son muchas las ocasiones en las que Vivas ha enaltecido la labor que el Instituto Armado hace en Ceuta y también, como en esta ocasión, la profunda vinculación que la ciudad mantiene con el Ejército. Para defender a Ceuta, para servir a Ceuta, nos podrán escasear los medios y hasta faltar las fuerzas. Pero lo que nunca nos puede faltar es el coraje y el valor. Y van a visitar los museos de Regulares y de la Legión. Y allí comprobarán que el vínculo que tiene Ceuta con su ejército es un vínculo indisoluble. Es un vínculo que está forjado a base de resistir asedios, de hechos heroicos, de sangre derramada. Es un vínculo que se palpa en el ambiente y que el pueblo de Ceuta lleva en lo más profundo de su ser. Es un sentimiento, como digo, profundo. Pero aquí, en esta otra orilla de España, no hace falta dar muchas explicaciones ni hacer muchos discursos para entender lo que significa vivir por y para España. Aquí no hay que dar muchas explicaciones para saber lo que significa todo por la patria. En esta dedicación, Vivas aprovechó para agradecer ese trabajo que día con día los efectivos de la Guardia Civil hacen en la frontera y en otros puntos de la ciudad, quienes, aún faltando medios, se dejan la piel para defender los intereses de Ceuta y de España a este lado del estrecho. La Guardia Civil en la frontera desarrolla un trabajo indispensable y lo desarrolla en unas condiciones de extrema dificultad, de alto riesgo y de manifiesta precariedad de medios. Por eso, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y nuestro aliento. Antes de finalizar el evento y de hacerse la foto oficial, el delegado provincial de la Asociación Polillas en Ceuta, Alfonso Vega Ponce, le hizo entrega vivas de una figura conmemorativa de un guardia joven de 1853 y una edición de la revista que elaboraron con motivo de la Asamblea Nº 60. Esta asamblea tendrá lugar durante todo el fin de semana, por lo que los participantes también podrán disfrutar de una visita turística guiada por Ceuta. Siempre nos ha gustado contemplar el horizonte, verlo cambiar, disfrutar de su encanto, porque cada horizonte es un sueño por alcanzar, una incógnita o una oportunidad. Y así decidimos ser parte de él hace ahora 20 años. Quisimos conectar territorios y unir personas. Transportar ilusión. Desde entonces nuestra historia ya no es solo nuestra historia. Son miles y miles de experiencias compartidas. Algunas para siempre. Otras que nunca se olvidan. Y así, durante estos años, hemos ido abriendo nuevos horizontes a muchas personas. Y seguiremos haciéndolo cada día. Hoy, tras 20 años, tenemos aún más sueños por cumplir. Si ya sabes cuál es el tuyo, nosotros queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!